¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O questions ¿Estás viendo fuego vos? Que animalado Por otro lado, vos controla los escudos Si ves que no recuperan avisanos ¡Dios, qué guapo tío! ¡Nabó la mirada! ¡Ost4! nos han dado duro arriba detengan un poquito como se me caen los frames si hay mucho impacto salgo con la moto el metro no llegan las balas o cuánto me sirve le tiraste lo sé que lo todo al petit ese no le tiren y para el que está atrás como aguanta la cabrona son arroz nos tiraron un emp nos tiraron un emp un emp o simplemente se ha sobrecalentado la nave nos tiraron un emp no es que hace todo un cliché hace todo un cliché la miren las pantallas que están tienen pez nos tiraron un pen si yo le he visto le he visto si nos tiraron un pen si no 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 nos hacía glitch si cual es la sentinela como se llama como si nos estuvieran esperando hijo de puta si chaval nos están dando muy duro eh bueno aguanta aguanta la nave estamos bien estamos bien estamos estamos apuntándole estoy en ello está carterando pen está carterando pen se ve azul ahí estamos pegando ahí estamos pegando se tiene que acercar está muy lejos todavía tiene que estar a 600 o 700 metros va a partir a vale ahí está es la nave verde hay que dispararla esa verde ahí viene ahí se acerca ahí lo va a tirar lo tiro a tirarla que bien funciona yo dije que es una mentira esa nave vos no la querés usar si la quiero usar la uso constantemente no lo usas nunca le cambiaste todos los cañones lo tiro mal igual no lo tiro también ya estamos operativo no pudiste matar la arro la arro tirada de misiles a ver si veo más gente tenemos una nave en el culo la estoy dando hostia macho con los tiros que está recibiendo esta tú ah no está en ángulo no está en ángulo darla a vosotros vuelvo a tenerla en ángulo vamos a ver ha caído muy buena señora tenemos la otra aquí arriba encima nuestra a las 12 en el frente tenemos un motor muy tocado lo que no ahí está nos está castigando duro a ver lo normal es que cuando cuando son muchas naves pequeñas la arro no nos hace nada no os preocupéis lo que riza es la hammer la baja sobre los escudos ahí nos quedamos nos van a tirar los motores y vamos otro ha caído veo ahí uno si ya le veo es un jugador real el sexto xbox si le tengo le tengo se me ha ido del ángulo la vas a aterrizar entonces seremos un blanco super fácil no pero vamos a aterrizar pero eso lo queda ese no te quedan misiles aterrizar aterrizar vamos chicos que la tiramos abajo si es una arrow no va a ser nada la arrow no nos hace nada pero nos está dando nos está haciendo daño no 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 te sé a ella le falta un escudo a menos que sea otra nave que me esté disparando no la veo está girando sobre nosotros está toda la verdad toda la leche girando girando y nada viene a la vez pasa y no la nada de por tirar no como está ganando tiempo hemos aterrizado no pues es cuando pareces cuando más rápido va a maniobrar una arrow hola 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 Solo falta este cabrón que no para de dar vueltas Si Eso es para quieto, cabrón Hola leyenda Si Lleva la arros y son Ahora vuelven todos los otros No vamos a poder pelear Si no la pones en el pis Aterriza a los lados, no vamos a llegar a la atmósfera Como nos pede la nave esta pequeña El tío, vamos Alto el fuego Alto el fuego Alto el fuego, señores Disparen solo si tienen seguro A la nave, tiro seguro a la nave Nada, vale Aterrizala Nos está disparado todo el tiempo al motor El cabrón, eh Claro Si no la queremos Salta Salta Y no, vámonos Chao No, hombre No, 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 no Es un salto cuántico Vámonos No tenemos motores tampoco Con un motor puedes hacer salto cuantum Con un motor puedes hacer salto cuantum Pero... A ver, pero que una Una hammer en el suelo con escudos overclocked No lo tiene ni dios Eh, no ves que no se atraviesa los escudos Pero son tamaños Pero son tamaños esas armas que tienen No hacemos Oh, que le tengo Ahí le pegué, le pegué, le pegué Le pegué, le pegué Le pegué, le pegué Le pegué, le pegué Ahora, disparen todos Ya estamos en el piso Le tengo, le tengo también Dale, disparen todos ahora Dale, que no tiene escudos No tiene escudos Se está alejando Se está alejando 2500 metros 3000 metros Ya está muy lejos Se aleja recargar escudos Vale, pues No hay problema No hay problema No, no, no No tracéis No tracéis hasta que estén más cerca Para que él no sepa cuál es nuestro ángulo de disparo Odo, ¿puedes llevarnos a donde está el vals ese? A ver si le podemos pillar Él para dispararnos tiene armas de tamaño 2 Sí, sí, está Tiene que acercarse mucho ¿Vale? Stark, ¿lo vos estabas en la torreta abajo? Sí, estoy acá abajo Le estoy viendo a 4800 metros Venite, venite a la... Eh, una nave supertocha Hemos dicho que nos vamos ya Una orden del almirante, abandone la nave Vale, venga, vámonos Eh, le disparo a estos tíos Disparo a estos tíos o qué? No, no, no les dispare, fixo Vale, vale, vale Te matarán si les disparas Derry, es tuya Eh... Acerguense a mí, acerguense a mí Acerguense a mí ¡Ayuda! Derry Me duele el pulgar No puede usar la nave Derry, me das party No puede usar la puta nave porque no estoy en party Yo, el, ese Yo tampoco estoy en party Vale, vale Eh... Pues date vida porque no hay mucho tiempo Estoy llegando No, no tengo tiempo para invitaros Bueno, pues... Se acabó Está masacrando, ¿no? Ahí... A ver, a ver... Venir... Eh, vienen con una Valkyria Hostia... Hay una nave Debajo de la nave estoy yo ¡Viene! ¡Viene con la 600! ¡Viene con la 600! Vamos a morir todos WTF Dios hostia puta Y bueno, se vuelven... Todos a la... Pero, ¿dónde estáis metidos? Joder... Aterriza ahí, aterriza ahí mismo, Fixos, corred Nos veo... Nos veo... Hombre... Aterriza, aterriza, da igual, aterriza Encima no tenían party, che... Nosotros te vemos... El... ¡Bueno! ¡Bueno! A ver... Derry... Venga, subí todo Derry... Salí de la party, Derry Que salga Sí, así se la da... Se la pasa a nosotros Vamos, vamos Subid Subid Se invito a todo de vuelta Vale, venga Ya, subo Subo La subo No subas nada todavía Aguanta el nervio ¿Cuántos estamos aquí? ¿Estamos todos? No, no, ya estoy en el Eriza Ya estoy Arriba, arriba, arriba Arriba, dale, dale Go, 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 go No despegues No despegues Boca, adiós de Calamares ¿Los dejaron atacar o qué? Sí, sí, ahora despegues Dale Nos vamos, Fixos Vamos Qué tensión Vamos, Fixos Vamos, vamos, vamos ¿En qué mapa era? ¿En qué mapa era? ¿En qué luna? Deymar Deymar o Delamar ¿Qué pasa con esto? Deymar Me voy a la cama, ¿vale? Yo te voy a porfaero Acabamos de sobrevivir Me voy a tomar una skin Puto FIFOX Muy bien, FIFOX FIFOX, hay que mandarlo al SER ahora El FIFOX Te ha venido como un assist Meteos en las torretas Si veis que... Tiene a Tritium 3 Tiene a Tritium 3 Tiene a Tritium 3 Tiene a Tritium 3 Y dos semisiles estos Hay que... Hay que... Hay que... ¡Corre! A las torretas Esto es demasiado épico Para ser cierto Me he perdido No sé dónde estoy Estuvo guapísimo esto, tío ¡Ay, Dios mío! Por favor Te voy a dar 혹시